Carrefour continuó con el juego, con el doble juego hacia los consumidores y dando a entender al gobierno que sus descuentos ayudan a las familias en la cuestión económica. Sin embargo, tras realizar un análisis más exhaustivo de sus ofertas, se puede percibir que muchas de sus promociones se encierran en realidad con un tipo de trampa. En concreto, la última oferta de Carrefour que ha causado polémica en las redes sociales ha sido una sobre los packs que ofrece esta compañía en sus supermercados. Así, varios usuarios han detectado que en el caso de algunos productos que vienen en pack, es decir, por ejemplo en pack 2, con el objetivo de que los usuarios se ahorren una cantidad para comprar con este combo, en realidad no es así y sale más caro.